Estas 25 madres comunitarias del corregimiento del centro se graduaron como promotoras en convivencia y seguridad ciudadana. Con esta estrategia las autoridades buscan fortalecer los lazos de acercamiento con la comunidad e información oportuna con la presencia de personas sospechosas o la comisión de delitos en esta zona rural. El día de hoy se realiza la graduación de los espacios pedagógicos acá en el corregimiento del centro donde se gradúan 25 madres comunitarias, las cuales se realizaron diferentes capacitaciones con el fin de mejorar sus conocimientos y la idea de la Policía Nacional es conservar el tejido humano y unir los lazos de amistad entre comunidad y policía. Las mujeres recibieron la certificación como promotoras en los programas de participación ciudadana. Me han parecido muy interesantes los espacios pedagógicos ya que se han interesado a nosotras las madres comunitarias y es la primera vez que hacen esto con nosotras. Es muy importante porque nos capacitan a nosotras y nosotras podemos transmitir eso también a nuestros hogares y es así que llegue a cada uno de los hogares del corregimiento. A nosotros es de gran apoyo todo este proceso porque nos fortalece en la forma en que nosotros laboramos con nuestras familias porque laboramos no solamente con niños pequeñitos sino con las familias, con sus papás, con sus mamitas. Entonces de verdad que sí es de gran apoyo para nuestro trabajo. Alrededor de tres meses estas voceras del corregimiento del centro tuvieron la capacitación por parte de la policía. Ellas ahora serán las encargadas con las autoridades de velar por la seguridad de esta zona rural de Barranca Bermeja.